Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Queridos hermanos de San Pablo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy la Iglesia aquí en Colombia celebra la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Toda celebración mariana es una celebración cristológica. De ahí que las lecturas que hemos escuchado son reflejo de este amor de Dios por la humanidad. Tres aspectos encontramos en estas lecturas que hemos escuchado. El primer aspecto, Dios que elige. Segundo aspecto, el ser humano que por naturaleza es festivo y alaba. Y el tercer momento, son dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, deja claro que desde siempre Dios nos eligió en su Hijo, antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y esto debe llevarnos a experimentar y a creer que en Jesús somos hijos de Dios. Es decir, elegidos para ser santos, elegidos para ser hijos de Dios. El Salmo 112 nos ayuda a experimentar el deseo del ser humano que por naturaleza es festivo y que por naturaleza también alaba. La fiesta y la alegría que experimenta el salmista debe ser la alegría que también nosotros podemos sentir y contar. La alegría y la alabanza porque Dios se abaja para mirar desde el cielo a la tierra. Porque es el Dios que eleva a la dignidad al pobre, al necesitado y nos hace sentar entre sus elegidos. Por su parte, el Evangelio de Lucas lleva a la maternidad de María a un plano aún más amplio, más elevado del que ya es. María es dichosa en todo su esplendor porque fue capaz de decir sí a la voluntad de Dios, dar a luz al Hijo del Eterno Padre, es decir, haber escuchado su palabra y cumplirla. Pidamos a Dios que al igual que la Virgen María, seamos capaces de escuchar su palabra y ponerla por obra. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros, por Colombia, por la paz universal. Un muy feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!